La hepatitis es una inflamación del hígado provocada por virus que afecta a millones de personas en todo el mundo. El representante de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud en México, Juan Manuel Sotelo, recuerda que esta enfermedad sigue presente en la República Mexicana. La situación en México no es buena, es una situación que afecta a 1.5% de la población. Es una enfermedad que nos está dando 25.000 casos nuevos cada año y eso es severo, eso no está bien. La hepatitis crónica puede conducir a otras enfermedades más graves que pueden provocar hasta la muerte. Es una enfermedad grave que puede conducir a una inflamación crónica del hígado con sus consecuencias que son la cirrosis por un lado, es decir, mucha fibrosis en el hígado, las funciones del hígado se afectan tremendamente o puede conducir a un cáncer, cáncer de hígado, que es una enfermedad muy grave también. El representante en México de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, Juan Manuel Sotelo, advirtió que también se están presentando casos de coinfección con el VIH-Sida. Lo cual tampoco es bueno. Lo que hay que hacer es tratar los dos tipos de problemas, tanto el VIH-Sida tiene su tratamiento, así como la hepatitis C también tiene su tratamiento. Parece que esos tratamientos estamos tratando que sean más accesibles. La meta en el mundo es eliminar la hepatitis para el 2030. Para lograrlo se busca bajar 65% las muertes que provoca y reducir 90% los casos de esta enfermedad para ese año. Yo entiendo que México está trabajando en ese sentido también, el concierto de los demás países. No sé específicamente que tenga una posición diferente. Los 198 países del mundo se han comprometido a una estrategia global para eliminar la hepatitis C para el año 2030. Y estoy seguro que México forma parte de este colectivo. Las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud recomiendan prevenir la hepatitis a través de la vacunación oportuna, el diagnóstico mediante las pruebas, así como el tratamiento de los pacientes para buscar su cura. Con información de Pablo Hernández Mares e imágenes de Eric Gómez, Notimex.